Lo primero es disculpar la presencia del rector, que por temas más urgentes de agenda ha tenido que ausentarse. La jornada está organizada por Red.es, que no sé si lo conocéis, es una organización que se preocupa por el desarrollo de Internet en la sociedad española. A través de Red.es, dentro de sus iniciativas, suele convocar convocatorias de ayudas al desarrollo de contenidos digitales y la universidad ha participado en varias convocatorias en las cuales se nos han concedido diferentes ayudas para el desarrollo de infraestructuras. El objeto, entonces, de la jornada es ver un poco cómo la universidad trabaja con los contenidos digitales, cómo utilizamos esas infraestructuras y cuáles son los resultados de todos los proyectos que hemos estado viniendo a hacer. Bueno, por no ostenderme más, daré paso a Paco Fernández, del Servicio de Comunicación, que nos hablará de la oferta educativa de contenidos de la universidad. Buen día, buenos días. Gracias, José. Vamos a… hemos querido arrancar la jornada haciendo una pequeña presentación de lo que es la oferta educativa de la Universidad Jaume I, vinculada con el ámbito digital y con esos profesionales digitales. Primero, aunque hay mucha gente en la sala que es miembro de esta comunidad, como la sesión también se está retransmitiendo en directo por Internet, quisiera hacer una pequeña descripción de lo que es esta universidad, presentando quizás los datos más significativos, las principales cifras. Somos una universidad pública creada en el año 1991. Procedemos del antiguo Colegio Universitario de Castellón, que eran unos estudios vinculados a la Universidad de Valencia, que se remontan a la década de los años 60 del pasado siglo, que fueron el germen de los estudios universitarios de la Jaume I, que, como digo, en el año 1991 tienen carta de naturaleza mediante una ley del Gobierno autonómico. En este momento tenemos unos 14.000 alumnos, con una mayoría de mujeres del 56% respecto al 43% de varones. Tenemos un porcentaje bastante amplio de estudiantes de fuera de la provincia de Castellón, que es tres de cada diez alumnos de la Universidad de Valencia I, son estudiantes de fuera de nuestra provincia. Tenemos un porcentaje de estudiantes extranjeros del 6,12% y los datos de ocupación de los titulados recientes, en el último estudio que tenemos habilitado, que es del año 2013, se sitúa cerca del 70%. Esta comunidad universitaria está formada también por cerca de 1.330 personal docente e investigador, el profesorado, que desarrolla su actividad docente en los grados y en los estudios de posgrado, y también en la actividad investigadora, que tiene en cuenta con un apoyo de 617 miembros del personal de Administración y Servicios. Estas cifras nos dan un ratio de 10 alumnos por profesor, un ratio de profesorado-alumnado situado en 10, y un ratio de ordenadores-alumno de 1. Es decir, tenemos un parque de equipos, tanto en aulas de libre disposición como en zonas de biblioteca, aulas informáticas, que nos sitúan en un equipo por cada estudiante. Disponemos de 33 aulas informáticas repartidas por todo el campus y algunos datos también vinculados con el ámbito digital significativo serían los cerca de 11.400 volúmenes electrónicos o libros electrónicos a los que hay acceso desde la biblioteca y las más de 66.000 publicaciones periódicas de carácter electrónico en biblioteca. Siguiendo un poco con esta presentación, quisiera también compartir con ustedes algunas cifras o algunas fechas significativas. Cuando hablamos de nuestra universidad, hablamos de una universidad joven, todavía no hemos cumplido los 25 años, una universidad de tamaño medio-pequeño para lo que es el conjunto de las universidades españolas, si bien dentro de lo que es el contexto europeo estamos dentro de lo que son los estándares en los que se suelen mover las universidades europeas en torno a los 14.000, 14.000, 15.000 estudiantes. Y quizás el hecho más significativo de esa juventud y en el ámbito en el que estamos hoy en esta jornada es que podemos decir que somos una universidad nativa digital. Nacimos con el arranque precisamente de la revolución digital en España y en el mundo. De hecho, en el año 1991, que es cuando se crea la universidad, se establece lo que se conoce como el estilo educativo UJI, que implementa estudios de tecnologías de la información y la comunicación en todos los planes de estudio, de todas las titulaciones, independientemente del centro. En el año 1993, cuando se crea el World Wide Web por parte de Tim Berners-Lee, la Universidad Jaume I crea el primer servidor y, por tanto, la primera página web de España, cuando en el planeta había alrededor de una veintena de páginas web, la primera de España se crea en este campus. Esa página web ha sido declarada Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial por parte de la Generalitat Valenciana para proteger esa efeméride y, continuando con ese trabajo de desarrollo de la sociedad de la información en el campus, dos años más tarde se creó lo que fue el primer buscador de recursos en Internet, conocido como DONDE. Nuestro desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha estado siempre muy vinculadas con el ámbito educativo y, por ello, en el año 2000 se creó el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías, CEN, que dirige el profesor Jordi Adel y que es un referente a nivel nacional e internacional en el ámbito de la aplicación práctica de las tecnologías en la pedagogía y en el sistema educativo. En el año 2002 transformamos el portal de la Universidad Jaume I, integrando todo lo que es el ERP, el sistema de gestión, con los contenidos y la producción audiovisual de la casa en un multiportal. Y en el año 2004 empezamos un programa de mesas multimedia, mediante el cual todas las aulas de la universidad se han ido progresivamente dotando con equipamiento informático, tanto de conexión a Internet, videoproyector, etc. En el año 2004 empezamos con 100 aulas con medios audiovisuales. En este momento todas las aulas de la Universidad Jaume I cuentan con esa mesa multimedia y tenemos un número muy importante de aulas dotadas, además, con sistemas de autograbación que permiten que el profesor, mientras imparte la sesión, pueda grabar la clase para que esa formación se pueda luego publicar en un servidor web al que puedan tener acceso o bien los alumnos o bien aquellas personas que determine el profesor dentro de sistemas de formación en abierto, como son los MOOCs. Dentro de ese trabajo de integración de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la docencia, otro hito importante fue en el año 2004 la puesta en marcha del aula virtual como un espacio para apoyo a la docencia, tanto para la docencia presencial como con un repositorio de apuntes y un sistema de seguimiento del alumno, como para la docencia online. Esa aula virtual ahora mismo está activa para todas las asignaturas de todos los grados y todos los másters universitarios, es decir, para todos los estudios oficiales de la Universidad Jaume I. Todas las asignaturas cuentan con su propia aula virtual desde el momento en el que se inician las clases. En el año 2005, como sabrán, se produjo la Declaración de Berlín, que es una declaración a favor del conocimiento abierto, por el cual las universidades, como centros creadores y difusores de conocimiento, apostamos por una sociedad en la que el conocimiento se comparta. Y dentro de ese compromiso y de esa adhesión a la Declaración de Berlín, la Universidad Jaume I. puso en marcha su programa de conocimiento abierto a través del portal libertas.uji.es y a través de la creación de, yo creo que es la colección en abierto de libros universitarios más importante que hay en estos momentos en España, que es Sapientia. Se recogen manuales universitarios prácticamente de todas las áreas del conocimiento y están en abierto para su libre descarga. Son manuales, todos ellos, que además han sido sometidos a procesos de evaluación externa, es decir, que llevan todo el procedimiento y el protocolo editorial habitual dentro de la edición universitaria y la única diferencia es que en lugar de tener que ir a comprarla a una librería, pues cualquier persona interesada puede descargarlo directamente de la red. Y, por último, el último gran hito significativo de esta historia digital de la Universidad Jaume I fue, sin duda, la migración del correo y de los servicios a la nube de Google que llevamos a cabo en el año 2011 y que nos ha permitido contar tanto con unas cuentas corporativas de Gmail como con todos los servicios de Ofimática, Disco Duro, etcétera, que ofrece Google. Bueno, hecha esa presentación, dentro de lo que son los estudios que oferta la Universidad Jaume I, contamos con 31 estudios de grado, 42 másters universitarios, es decir, másters oficiales, dentro de lo que es el proceso de convergencia europea, el proceso de adaptación a Bolonia, los planes de estudio dentro del sistema universitario español se articulan ahora mismo en grados y másters universitarios. Y, además, tenemos másters propios, es decir, másters que no entran dentro de ese esquema de grado y máster universitario que les he comentado de Bolonia, sino que son estudios que la universidad oferta como estudios propios y que no llevan o que no tienen aparejados todo el proceso de verificación y acreditación oficial por parte del ministerio, que sí que llevan los grados y los másters universitarios. Y contamos con 11 másters propios, 14 cursos de especialización y 18 programas de doctorado, además de 11 cursos de experto. La Universidad I se articula en cuatro centros que, prácticamente, a excepción de las disciplinas artísticas, si bien también se acogen de alguna manera en algunos estudios, prácticamente ocupa todos los ámbitos del saber. Tenemos una Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas con diferentes grados vinculados con el ámbito jurídico, económico, empresarial. Tenemos la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en la que tenemos estudios vinculados con las ciencias de la comunicación, desde periodismo, publicidad y relaciones públicas y comunicación audiovisual, en el ámbito del magisterio. Dos titulaciones vinculadas con el área de Humanidades, una de Historia y Patrimonio y otra de Estudios Interculturales, una de Traducción e Interpretación y otra de Estudios Ingleses. El siguiente centro es el de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, que es donde nos encontramos, que acogen todos los estudios vinculados con la ingeniería, también la matemática computacional, la química, el grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y el grado en Arquitectura Técnica. Y, por último, la Facultad de Ciencias de la Salud, que ha sido el último centro en crearse en el año 2012. La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta en estos momentos con tres grados, uno de Enfermería, otro de Medicina y un último de Psicología. A partir de esos cuatro centros y de esos 31 grados oficiales, todos ellos adaptados a los requerimientos de la Convergencia Europea del Plan Bolonia y todos ellos acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, ANECA, y por el Ministerio de Educación, estos mismos cuatro centros ofertan, como les decía, una serie de másters universitarios, es decir, másters, acreditados también por la ANECA y por el Ministerio, que vienen a dar continuidad a los estudios en los diferentes ámbitos. En el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales, tenemos el máster en Comunicación Intercultural y Enseñanza de Lenguas, Enseñanza y Adquisición de la Lengua Inglesa en Contextos Multilingües, Estudios Internacionales de Paz, Conflicto y Desarrollo, Ética y Democracia, Historia de la Art y Cultura Visual, Historia e Identidades del Mediterráneo Occidental, Investigación Aplicada de Estudios Feministas de Género y de Ciudadanía, Investigación en Traducción e Interpretación, English Language for International Trade, Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación, Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Psicopedagogía y Traducción Médico-Sanitaria. Como pueden ver en la transparencia, algunos de ellos son presenciales y algunos se ofertan también en la modalidad a distancia. En el ámbito de las Ciencias Jurídicas y Económicas, tenemos el máster universitario en Abogacía, Cooperación al Desarrollo, Gestión de la Calidad, Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada, Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado, Marketing e Investigación de Mercados, Sistema de Justicia Penal y Sostenibilidad y Responsabilidad Social. También, como ven en la transparencia, algunos de ellos son másters que oferta o imparten exclusiva esta universidad y otros son interuniversitarios, ello quiere decir que se programa, se cursa, tanto en esta universidad como en otras con las que tenemos convenios o acuerdos y hay asignaturas que se imparten por profesorado nuestro y otras por profesorado de esas otras universidades con convenio. En el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Salud, tenemos el máster en Ciencias de la Enfermería, que vendría a dar continuidad a los estudios del grado en esta disciplina, el máster en Intervención y Mediación Familiar, Psicología del Trabajo de las Organizaciones y en Recursos Humanos, Psicología General Sanitaria, Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria. Y, por último, en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, que es la que nos encontramos, tendríamos el máster en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos, Diseño y Fabricación, Eficiencia Energética y Sostenibilidad, Ingeniería Industrial, Física Aplicada, Investigación y Biotecnología Agrarias, Matemática Computacional, Prevención de Riesgos Laborales, Protección Integrada de Cultivos, Química Aplicada y Farmacología, Química Sostenible, Química Teórica y Modelización Computacional, Sistemas Inteligentes, Técnicas Cromatográficas Aplicadas y un máster, con distinción por parte de la Unión Europea, como Erasmus Mundus, en Tecnología Geoespacial. Todo ello conforma, como les decía, la oferta educativa principal de la Universidad Jaume I, en lo que vendría a ser los estudios oficiales de grado y máster universitario. Todos ellos, de alguna u otra manera, forman a profesionales digitales en sus diferentes especialidades. Gracias. Cuando José Pascual nos pidió al Servicio de Comunicación que hiciéramos una exposición sobre la oferta educativa, empezamos a trabajar desde una perspectiva de visión de la aplicación digital en los planes de estudio. ¿Qué titulaciones, de alguna manera, podríamos destacar? Evidentemente, todos nos vienen a la cabeza el grado de videojuegos o el grado de comunicación audiovisual o el grado de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, que parece que son las titulaciones a priori que están más vinculadas con la tecnología digital. Pero lo cierto es que empezamos a trabajar los planes de estudio y en todas las titulaciones, como les decía, se observa una visión transversal de la tecnología digital, porque todo el mundo, en sus diferentes ámbitos de especialidad, acaba utilizando las tecnologías digitales, ya sea como apoyo a su desarrollo profesional o ya sea como ámbito específico de ejercicio profesional. Por tanto, nos encontramos con que todas estas titulaciones integran dentro de sus planes de estudio la formación en tecnologías digitales. Bueno, por mi parte, es todo. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda al respecto. Muy bien. Muchas gracias.